Hoy 9 de septiembre del año 2022 se hace presente ante el Consulado General de Colombia aquí en México y ante el Consul General Osvaldo Parada, el Coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, identificado con CEDU y la Ciudadanía 74.187.876 para hacer entrega voluntaria y rendir sus declaraciones y comparecer frente a un proceso penal del cual es requerido en Colombia. Lo acompaña en esta instancia su abogado defensor de confianza, el doctor Carlos Eduardo Castañeda Crespo. También se hace presente el señor embajador Luis Carlos Rodríguez y dos funcionarios de la Fiscalía enviados especialmente para atender la presente entrega y el acta de entrega. Procedemos a realizar un acta de entrega voluntaria formal ante la Fiscalía General de la Nación en acompañamiento de la Embajada de Colombia y del funcionario como cónsul general. Procedemos. ¿Alguna manifestación? De parte de la Fiscalía General de la Nación, venimos en representación, venimos a acompañarnos y a recibirlo a ustedes de manera libre y voluntaria y a colaborarle en los deseos que el abogado, su abogado nos ha hecho conocer y procedemos a levantar una constancia de su entrega voluntaria y los trámites pertinentes. Perfecto, señor. Procedemos entonces a constituir el acta. Por favor.